Oye, esto es lo último que le vamos a hacer, miren, casi está por llover, está nevando, ve, quiere llover, pero es porque, hermanito, no hable así porque usted sabe que usted se ha creído zapaconeando y rebocando en los zapacones y en la basura, no hable porque usted sabe y recuerda que usted en el fuchomol tía los murlos, los murlos usted solo quitaba a los más chiquitos y yo gracias a Dios nunca hice eso, yo siempre crecí en la reta porque mi papá y mi mamá nunca me dejaron doblar, ahora miren, yo le voy a poner un chamanquito que le va a decir algo a Richard, yo tan homo, oye, tú tan homo, tú no te puedes poner a otro nivel, que tú sabes que tú eres el más palomo del barrio, ahora tú quieres saber una cosa, cuando tú quieres hablar conmigo tú vas a bandillillo.com en la 37 escrito rey para que seas homo, te voy a poner activo 24 7, toma ya, oye, ve que lo que es, oye, hermanito, esto lo estamos promocionando ahora, que eso es lo que ve, lo va a poner en el futuro, ve, a brillar que es lo que es, miren ese Orbeez, mandale un saludo a otra gente, no, a fumar a la que me conozco, quien soy yo, yo soy Orbeez, oye, conócelo a Orbeez, que es que habla, y todos días uno mamagüevo, yo creo que lo que está andando se la diga, mamagüevo, echa pa'ca, que pa'ca maldicho loca, déjame mandarle un saludo a todas estas mujeres que están conmigo, ve que es lo que, un saludo, oye, un saludo a Alba, un saludo a la hermana de Alba, ¿cómo que se llama la hermana de Alba? Silvia, Silvia, un saludo a ti, tú sabes que es lo que es, que estoy contigo, oye, un saludo a Estefanía, Estefanía, te llevo aquí, oíste, ya tú sabes, un saludo para ti, un saludo para Julia, mi puta, un saludo para Ninozka, que es de aquí, del bloque, oye, un saludo, el último saludo, tú sabes para quién es, para Celiana, mi amor, te amo, pa' que lo sepa, que lo sepa todo el mundo, te quiero un paquetón, te quiero un tro, ya tú sabes, contigo yo voy a todo, y mentira, no te lleves, que yo estoy puesto pa' ti, no te lleves de nadie, que la chamaquita que me, me vuelve loco, es que lo que es, ya, oye, le voy a llamar a un personaje, que es que me produce a mí, oye, Alex, el de la lírica ideal, que pase por aquí, eh, claro, qué es lo que es, qué es lo que, tranquilidad, en qué tan, aquí, haciendo algo que, no, por, no motivan unos, los chamaquitos de reo, eso, que nos tiran, lo mismo de siempre, no, pero, no fue lo mismo de siempre, fue el tal fumata, y el huevo, y un chamaquito ahí, dije, dije, que llegó nuevo, arreo, ah, pero, yo, 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 yo creo que ese fue el video que yo vi, ahorita mismo, exactamente, eh, eh, hágala, el que vi, exactamente, que estaba este muchacho, como se te llama, que está en la luz, en la luz, ahí, Richard, Richard, si, Richard, Richard, si, que pena, que pena, me dio, que pena, me dio, que pena, me dio, de ver, a una persona, como, como, uno trataba a Richard aquí, si, si, que hablaba de palomo, allá, hablando del barrio, porque eso es lo que la quilla, a uno, ellos, ellos, sabiendo que son de aquí del blog, se van allá a hablar porquería de nosotros, porquería de nosotros, pero mira me dio pena con Richard esa tristeza que lo viene a cara, parece que no quiere estar allá, no cae que no ha cambiado, oye manito Richard, en ese video pareciste un zapaconeo, manito loco, a la hueva, a la hueva, a la hueva, yo quiero pasar salud, hay buena producción de Guatemala, es lo más fuerte produciendo, el latino, Alex, el de la lirica ideal, en otro nivel, dominicano, ya tú sabes, para arriba con Albert Young, allá directamente de Nueva York, ya tú sabes, metiendo el flow, el flow que está acabando, oye, esto fue un saludo de 24-7 aquí en Herrera, en Gualeg, en todos lados, ya ustedes saben, oye Richard, me quité contigo porque tú no eres de nada, oye huevo, o sea, tú eres un mamagüevo, oye, mamagüevo, oye, no te lo sé, oye, y a ti, manín, te llamamos un chamaquito, ya tú sabes que es lo que es, 24-7, me quité, dale, prrrra